SE PRESENTÓ EN LOS ÁNGELES, LA TIERRA QUE VIÓ CRECER COMO ARTISTA JENNY RIVERA Y ALLÍ MISMO ÁNGEL DE LOS SANTOS LE PREGUNTÓ POR QUÉ SE HACÍA LLAMAR AHORA LA DIVA DE LA BANDA Y VEAN LO QUE RESPONDIÓ. ¿ES CIERTO QUE Ú DIJISTE QUE TE LLAMABAS LA DIVA DE LA BANDA O SE CONFUNDÓ TU COMENTARIO? NO, ESO HAN DICHO YO, AHORA SÍ QUE VAN A EMPEZAR CON LO DEL SURIMI, A MÍ QUE ME LO DIGAN DONDE LO DIJE, PERO NO, PARA NADA, CREO QUE ES DE MUCHO AMARILLISMO, LO IMPORTANTE AQUÍ ES HACER EL TRABAJO PARA LA GENTE, HACER LAS COSAS CON CALIDAD Y CON PROFESIONALISMO Y QUE A LA GENTE LE GUSTE, YA EL CHISMERÍO YA LA VERDAD NO ME INTERESA. ALAN SE ACABÓ EL VIDEO. TRANQUILA QUE TENEMOS MUCHÍSIMO MÁS, TODO ESTÁ UN BOTÓN DE RESOLVERSE, SUSCRÍBETE AQÍ A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. SÍ, SUSCRÍBETE AL CANAL DONDE PUEDES VER TIPS DE BELLEZA, SALUD Y TODO LO QUE TE TENEMOS CADA MAÑANA.